¿Qué es la Comisión Nacional de Seguridad y Desarrollo Integral? Que seguimos y mantenemos el acuerdo de que el 10 de mayo del 2014 será la fecha en donde las autodefensas, el grupo de ciudadanos estarán, la mayor parte ya dados de alta en los cuerpos de defensa rural, en la Fuerza Rural Estatal, que será la Policía Rural Estatal. Hasta el día de hoy tenemos 516 registros de personas que han entregado documentación o que han manifestado su voluntad de formar parte de esta policía. De estos 516 estamos seguros que habrá un número importante de gente que podrá ser dada de alta. También decirles que a través de diversas autoridades, instancias, el obispo, las comunidades en el municipio de Apatzingán, se nos ha entregado ahorita una primera lista de 200 personas que las propias comunidades o colonias están proponiendo. Estos nombres se los hemos dado al doctor Mireles y a Estalunar Beltrán y a los demás también para hacer un filtro y que nos digan que efectivamente no estamos siendo infiltrados por alguna otra persona y de aquí a lunes vamos a tener 100 nombres más de personas que podrían ser avalados por la comunidad. De los 1.217 policías municipales que en su momento formaron parte de los 27 municipios de Tierra Caliente, esta fuerza policial será dada exclusivamente por gente de la comunidad, gente que esté avalada por la comunidad, que tenga el beneplácito y que la gente se sienta defendida por parte de ellos y tendrán ellos el armamento y todos los recursos que sean necesarios para que puedan desempeñar en este caso su labor. Este es el compromiso que tenemos y aquí al 10 de mayo probablemente pudiéramos tener entre 500 y 800 personas que podrían ya poder ser dadas de alta. Decir también que por parte de las Fuerzas Armadas el lunes 28 inicia el registro de las armas de fuego. En este caso vamos a empezar con Ticualcomán, con Parácuaro, con San Juan, Nuevo Nuevo y seguiremos así en diferentes municipios. Hay una lista que ya tiene también el doctor Mireles y tiene Estaluzán Beltrán. En este caso nos estamos dando 10 días para que puedan registrarse todas las armas y que estén su registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. En este caso las armas lo que contendrán será el nombre de la persona, el registro, sus huellas dactilares, el domicilio, se hará lo que se llama la huella balística que es el disparo del arma de fuego para que quede el registro de la que está ahí y la Secretaría de la Defensa tendrá este registro de armamento. Y también la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso va a continuar con el procedimiento de ingreso para los cuerpos de defensa rurales para todas aquellas personas que hayan decidido, determinado, que prefieren formar parte en este caso de los cuerpos de defensa rurales y no de las fuerzas rurales estatales. Por lo que hace a los municipios que tienen comunidades indígenas, vamos a respetar en este caso los usos y costumbres y también vamos a dar espacio para que se puedan dar de alta fuerzas rurales estatales en este caso y vamos a acordar el blindaje en todos los municipios que hacen frontera con otras entidades federativas para evitar en este caso de que pueda haber una infiltración en este caso. Hemos platicado que de las personas que es necesario hacer su traslado a el Estado de Michoacán nos van a dar la causa y el reclusorio en específico donde están para hacer el traslado de los que faltan. Ya estamos por presentar, en este caso, cerrar instrucción y presentar conclusiones no acusatorias en la mayoría de los que ya están ahorita en el Estado de Michoacán para que puedan obtener su libertad lo más pronto posible. Y decirles que en este caso vamos a continuar con la depuración, el compromiso que tenemos con ellos, la depuración de la Policía Estatal, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de abrirles el espacio inclusive de gente que ellos tengan preparada y que nos quieran proponer en determinado momento que sean licenciados en derechos y llegaran a tener algunos perfiles para agentes del Ministerio Público. Vamos a continuar los martes y los jueves con las reuniones de Desarrollo Integral y de Seguridad Pública y una vez que hayamos completado estas dos fases, seguiremos trabajando en otros puntos, pero lo importante es mantener la coordinación. Estamos unidos, estamos en el mismo tenor, estamos trabajando de la mano. Estos son los acuerdos y yo les pediría, si están en el consenso de lo que hemos estado trabajando, por favor, alcemos la mano. Gracias. 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 Gracias.